de la Policía Nacional que fueron depurados, usted los mira ahí, ya fueron integrados nuevamente al cuerpo policial y se espera que en los próximos días también se den más reintegros. Estos fueron parte de los policías depurados por aquella comisión depuradora del ente policial. Comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, denos más detalles por favor, cuántos policías fueron reincorporados o reintegrados al cuerpo policial y cuántos están pendientes. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado don Ramón Matute. Como usted lo ha mencionado, la Comisión Técnica para el Proceso de Reingreso y el reingreso del recurso humano a la institución policial se presentó junto a varios de los policías que habían cesado sus labores en el año pasado. Este reingreso a la Policía Nacional se dio en las instalaciones del Complejo Policial San Miguel de Comayagua y en la Academia Nacional Penitenciaria de Tamara Francisco Marazán para darle seguimiento al proceso de postulantes para los diferentes cursos. Tenemos un total de 154 para el curso básico de agentes penitenciarios de la promoción 26 de las instalaciones de la Academia Nacional. También para el curso de actualización policial en las instalaciones del Instituto Técnico Policial tenemos un total de 102, siendo los 156 los miembros ya reintegrados de la Policía Nacional que están realizando estos cursos básicos de actualización para agentes de policía y que también estarán asistiendo en la Academia Nacional Penitenciaria, que es donde actualmente se necesita más recursos humanos. Cabe recalcar que las asignaciones rotan en la institución policial. En algunos momentos alguien podrá quedar asignado en la departamental de Copán, de la Mosquitia o del municipio de Roatán o aquí mismo en Tegucía Alpa. Otros quedarán asistiéndonos en la gestión que está haciendo de administración la Policía Nacional en los centros penales. Y es así que no es para siempre estas asignaciones, estas van a estar rotando y van a estar cambiándose. Queremos dar a conocer a la población en general que las personas que han sido reintegradas a nuestra institución no son miembros de bandas antisociales, individuos que participaron en el sistema organizado o individuos que se les investigaba por realizar actos vandálicos, sino que personas que en su momento o en años anteriores tomaron la opción de abandonar la institución porque no estaban de acuerdo en cómo se estaba manejando la gestión anteriormente. Hay muchos de ellos que dieron a conocer que se sentían insatisfechos o no creían que era correcto como se estaban realizando algunas operaciones antidrogas y no veían resultados. Ahora, por lo contrario, usted puede observar toda la población hondureña cómo se están decomisando cocaína, plantaciones de coca y las órdenes de captura contra individuos buscados por orden de captura para esta decisión inmediatamente se ejecutan. Esto les llama la atención y esto hace que quieran pertenecer otra vez a la institución policial. ¿Cuántos están en lista, comisionado? Bien, tenemos un alto número por el momento. Habían o tenemos ya que durante las últimas 48 horas se reintegraron a estos cursos básicos y de actualización 256. He estado pendiente con otro número porque se tiene que verificar, analizar cómo están aptos. Pero las puertas abiertas, las puertas están abiertas de la Policía Nacional. Estamos colaborando en todo lo posible la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones del señor director general de la Policía Nacional y del señor ministro de Seguridad están actuando de una forma inmediata, siendo proactivos y atendiendo a todos los recursos humanos que han presentado la documentación. Perfecto. Gracias. Muy amable, comisionado. Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, confirmándonos esta noticia en el matutino.